Si pierde América, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No mucho. Ay, 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 van a empezar los americanistas, que es una de las peores aficiones que hay con todo el respeto que me merecen, porque son medio veletas, a meter presión a Yardine, porque perder con Pachuca no gusta, pero perder con Cruz Azul, y si luego les pasa algo en los tres clásicos, la verdad que yo no sé. Yo lo vengo diciendo con América, desde los partidos con el Real Estelí, que la verdad que este equipo se veía chatito, se veía flat, los vi el miércoles contra Mazatlán, si no está Diego Valdés, nadie pone fútbol, Jonathan y Fidalgo son tractores, tiran para adelante nada más, sendejas me lo vendieron como que estábamos perdiendo a Messi cuando decidió jugar por Estados Unidos, Brian Rodríguez no pasa nada, cabecita no pasa nada, afortunadamente apareció Henry, América creo que está en un bache complicado, y Cruz Azul es todo lo contrario, porque juega bien este equipo, yo critiqué aquí la llegada de Ancelbi, pero juega bien la máquina y lo platicamos aquí Claudia, ahí me preguntaron que qué pensaba de Cruz Azul, yo le veía top 6, top 6 le veía a que podía terminar la máquina en los primeros 6, no esperaba que me iban a estar de líderes, pero con la gente que llegó, más el plantel que había, la verdad que se está viendo, porque Antuna anda en el mejor nivel de su vida, Charly está regresando, Rotondi está jugando bien, atrás la defensa bien, Piovi tuvo un mal partido, o sea, puedo seguir, a mí Cruz Azul me gusta, me gusta verlo jugar, y si no les agarra la mano el chango hoy, deben ganarle al América, pero ya veremos, es que fíjate John, porque si Cruz Azul gana, provocaría que se activen las alarmas y de incendio importantes en el América, Paco Valencia, fíjate tú lo que se siente ser de Cruz Azul y tú saber que estás activando las alarmas del incendio en América, eso tiene que ser maravilloso, ¿cómo ves el partido? ¡Ay, yo estoy nerviosa! Pues mira, eran mis chavos, la verdad, en América eran mis chavos, y claro, no me voy a dejar mentir, eran mis chavos, les ganamos, en América eran mis chavos, por eso estoy tan tranquilo el día de hoy, espero que otra vez retomemos esa jerarquía, pero sí, la verdad es que hay dos cosas importantes, primero, que ya mantengas esa racha ganadora, que la verdad, han ganado y han ganado bien, han ganado con una buena presión alta, una buena presión tras pérdida, sacan la pelota desde atrás, un portero, mira, a mí me gusta mucho porque lo utiliza muy bien los pies, todo el mundo, fíjate que cuando llegan al otro lado tocan la pelota, a mí me está gustando mucho este Cruz Azul, y América viene un poco a la baja, ¿no? Ha dejado de crear tantas ocasiones de gol, el equipo no se ve con ese poderío ofensivo, que cada que agarraba la pelota, como bien lo dijo John, que antes agarraba la pelota a sendejas y sentías peligro, del otro lado Leo, cabecita a veces se aconecta, pero me parece que no han sido el equipo que, como terminó la temporada pasada, entonces me parece que es una linda oportunidad de Cruz Azul, de meterle una bollada al rival del más poderoso que tiene ahí en México, y sobre todo el derbi de la ciudad, y de paso mantener el ritmo, y la verdad ahora sí que se vengan arriba, que se vengan arriba y que se la crea Cruz Azul, de que también otra cosa, como lo escuché a algunos aficionados, que aquel 7-0 que no se vuelve a repetir, por eso es que te digo que todo esto que te acabo de comentar, es lo que hace que Cruz Azul tenga más presión que América, para mí en este momento, porque es el obligado a ganar, y si no gana, es como ya ni así le ganamos a la América, bla, 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 bla. Entonces yo creo que sí tiene una presión alta Cruz Azul, con su afición, y América la tiene por otro lado, porque no ha tenido, ahorita estaba viendo aquí América, y en 5 partidos nada más lleva una victoria, y si no gana serían 6 partidos y solamente una victoria, y eso no se puede permitir en América. Obviamente para Cruz Azul, con sus aficionados sí que tiene la presión, porque el aficionado y la gente dice, si no le ganas ahora a la América, si no le devuelves ahora a la América el 7-0, que está en una dinámica más bien negativa que positiva, ¿cuándo lo vas a hacer? Obviamente ahí está la presión de Cruz Azul con su gente. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.